16B40746 la unidad es un Volkswagen Bora color gris o plata modelo 2007 la unidad presenta daño en el sistema de airbag y suspensión delantera derecha la parte de enfrente se ve en buenas condiciones el cofre presenta abolladura en la parte frontal pequeños tallones fase delantera se aprecia en buenas condiciones del lado izquierdo se aprecia un pequeño daño paro izquierdo se aprecia en buenas condiciones parrilla en buenas condiciones paro derecho se alcanza aparentemente en buenas condiciones pasamos a la parte del motor el portafiltro o la tapa embellecedora se encuentra rota cuenta con su batería cuenta con el nivel correcto de aceite de motor se encuentra en buenas condiciones cuenta con anticongelante pasamos al costado derecho del vehículo cuenta con rines de aleación llantas con 3 cuartos de vida parabrisas se encuentra estrellado puertas del lado izquierdo aparentemente se ven en buenas condiciones pequeñas talladuras parte interior del vehículo es en piel color negro en buenas condiciones sistema de airbag activado bolsa de volante y bolsa de tablero se encuentran activados cartón de puerta delantera izquierda en buenas condiciones parte trasera del vehículo en piel piel color negro se aprecia en buenas condiciones su cartón de la cajuela el vehículo cuenta con su llanta con su llanta de refacción con media vida cuenta con su gato con su llave de rueda cuenta con sus señales de carretera pasamos a la parte trasera el faldón con pequeñas talladuras fascia trasera se aprecia en buenas condiciones parte central inferior tallada calavera izquierda en buenas condiciones tapa cajuela en buenas condiciones costado derecho fascia trasera del lado derecho se alcanza a ver que se apotó la pintura de la fascia calavera derecha en buenas condiciones faldón derecho aparentemente en buenas condiciones puerta trasera derecha aparentemente en buenas condiciones interior en buenas condiciones puerta delantera derecha se encuentra dañada a consecuencia de la colisión el espejo lateral derecho se encuentra totalmente destrozado a consecuencia de la colisión cristal para brisa se encuentra destrellado a consecuencia de la colisión salpicadera derecha se encuentra dañada a consecuencia de la colisión fascia delantera del lado derecho se encuentra tallada A consecuencia de la colisión Rinaliación se encuentra roto A consecuencia de la colisión La llanta igual se encuentra rota Parte de la suspensión se encuentra dañada A consecuencia de la colisión La flecha se encuentra rota o torcida A consecuencia de la colisión La terminal y la bileta se encuentran dañados Se encuentran doblados A consecuencia de la colisión El brazo o horquilla se encuentra dañado A consecuencia de la colisión Amortiguador se encuentra doblado A consecuencia de la colisión Parte baja presenta Este Presenta fugas de aceite A consecuencia de la colisión